Y la pregunta del millón Ahora mismo tú y Piki estáis juntos Ya que bueno, descubrí una cosita y no me gustó mucho Y la respuesta es ¡Buenos días a todos, chavales! Hostia, qué buen día hace por aquí, ¿no? Cerramos por aquí, chicos Y quiero comentar una cosita Y es que este 2021 Mi propósito es empezar a hacer directos en esta plataforma de aquí Ya que no quiero mencionarla Por si acaso Pero bueno, chicos, recuerdo que os dejaré el link en la descripción Porque puede ser que a mí se esté en directo Y que, bueno, te lo pierdas Y hago directos ahí de todo tipo Ya sea jugando a Fortnite Haciendo un just chatting o algo, un directo un día desde el aeropuerto Porque hice ya uno Y no os lo podéis perder Pero sí Pero hoy mismo He hecho ya las maletas Como veis por aquí Un poquito de clobo y atacos Os dejo en la descripción Ya que sí, chavales Hoy mismo ha salido el restock definitivo Y creo que ya hay tallas S, M, L De todo tipo Yo recuerdo, chicos Que es un restock definitivo En plan, nunca, nunca, nunca más Para fabricar las horas de clobo y atacas Así que aprovechar Porque es el último y definitivo Pero, chavales, un segundo Yo junto a mis colegas, los tibus Queremos deciros una cosa Que para este 2021 Sé que os va a encantar Quiero dar la bienvenida a Eneva.com En el canal Ya que está disponible en España y Latinoamérica La verdad que es una de las mejores páginas Para comprar pagos más baratos Skins exclusivas de Fortnite Y de todo Yo os dejaré, chicos, el link en la descripción Así que, gente, ya sabéis Eneva, bienvenido a la familia Nos despedimos de los tiburones Que últimamente no sé qué les pasa Pero os veo muy apagados Muy, muy apagados Así que tendremos una cita pendiente Venimos por aquí Y, chicos, Exhal, Rubi, Alejandra Me voy ¿Cuántas veces te vas a despedir más? No sé, bro, me gusta Me gusta tu salida Me gusta, me gusta Claro, ya está Click en la descripción Mi pana Nos despedimos Alejandra, un placer En Francia de éxito Nos despedimos Y, bueno, tú vienes conmigo, ¿no? Nos vemos Así que, chavales Vamos ya para Barcelona Y nos vamos Abrimos por aquí la puerta Y sigue esto más petrificado que yo que sé Pero bueno En el caso de lo que os decía Hoy, chicos, voy a ir a Barcelona Pero como todos sabéis, chicos Voy a Barcelona por simplemente un motivo No sé si os recordáis De lo que pasó en el anterior vídeo Que, bueno, os lo dejo por aquí En el caso que Mientras yo quería trolear a Pique Al final me troleó el amigo No sé si es troleo Pero me dijo que estaba saliendo con mi hermana Y, chavales, voy a recorrer Más de 500 kilómetros Para espillar su móvil Para saber si tiene algo con Pique Y para saber qué está pasando Así que, chavales Voy a pedir para este vídeo Más de 50.000 likes Y más de 5.000 personas nuevas suscritas Hoy al canal Porque recuerdo, chicos Que si hoy mismo llegamos a 1.470.000 subs Que, bueno Es posible si todo el mundo se suscribe Voy a hacer un sorteo más tocho Que el que hice Como veis por pantalla Por el canal de 4.000 Os haré un sorteo parecido O mejor Así que simplemente hay que suscribirse No sé a qué esperáis Y comentad en los comentarios De qué queréis que sea el sorteo Chavales, estamos por aquí Hemos llegado ya a Barcelona Estamos aquí con la maleta Y, literalmente, vengo durmiendo Todo el vuelo Y estoy partido en 4 Pero, bueno Estamos ya por aquí en Barcelona Voy a ir a mi casa Por sorpresa Si otra vez Después de 50 veces Y vamos a averiguar Si lo que dijo Pique Es verdad Y, bueno A ver si conseguimos más información De todo eso Chavales Se va Mini Un placer Te queremos Y nos vemos muy pronto Nosotros, chavales Vamos ya para Barcelona Y en nada Nos vemos Chavales, sí Acabamos de llegar Ya estoy por aquí en Barcelona Literalmente Bueno, esto ya Lo que viene siendo Mi piso Donde yo quedaría Por ahí me he tocado Lo que viene siendo la tula He dejado la puerta abierta ¿Vale? Porque ya hace un rato Que he llegado ¿Vale? Me ha abierto mi madre Y mi madre se lo lleva a trabajar Y ahora mismo No hay nadie en casa He dejado las maletas He dejado todo Y sí, chicos Estoy ahora mismo solo En mi piso Chavales, sí Feliz Navidad Aunque la Navidad ya se haya acabado Siempre habrá Ese pequeño recuerdo Donde todos Abrimos nuestro regalo Pero qué sé, chicos No venimos aquí a llorar Sino que venimos a Barcelona Hacer una pregunta a mi hermana La cual me tiene rayado bastante Estos días Vale, parecerá que me la estoy tomando broma Pero no, chavales De verdad Es muy, muy, muy Tocho Que intente trolear yo A mi vecino Con un modulador de voz Y luego Él me dice que está Con mi hermana Desde hace más de un día La verdad que no sé Que opinarás tú Pero... ¡Cago en ti! Y viendo esta bola Aquí pone Que para este vídeo Quiero 50.000 likes Todo el mundo Con la campanita Activada Y suscríbete al canal Ya de ya Porque si Más de 50 personas Rejamos bien Nosotros suscritos Así que En verdad lo que he dicho Que os suscribáis Porque es que si no El año que viene Os va a traer carbón El caso Venimos por aquí Y aquí está ya Mi bonita habitación Con mi poste Con mi bonita calefacción Ya que está por aquí Muy chilling Pero mi hermana No ha llegado a casa Así que chavales Va a empezar la guerra Vamos a tener que armarnos Y una vez llegue a casa Vamos a empezar Esta guerra Porque sí Si abrimos por aquí Ahora mismo El enemigo No está en casa Y está todo Hecho una putísima Mierda Chavales La guerra Acaba de comenzar Vamos A la batalla Vamos a ello Vale chicos He preparado por aquí 5 granadas 2 de ellas son buggy Otra es de explosivo de hielo Y estas 2 son granadas normales Y en cuanto llegue mi hermana Vamos a empezar con la batalla Algunos centímetros más tarde Ha pasado chicos Más o menos unos 10 minutos Creo que ya está No, no, no ¿Marcas estás aquí? No, no, no Los he descubierto Los he descubierto Y hemos granadas Coge Las de buggy A bailar Falta una granada ¿Qué acaba de pasar? Eh, Nuria Levántate por favor Levántate por favor Sí, sé que se te da muy bien actuar Sé que te gusta mucho Lo que viene siendo Bueno, pues Bailar con granadas Ponerte cascos de reno Pero A mí lo que no me gusta mucho Es una cosa Que me he enterado Hace un día Y que por eso he recorrido 600 kilómetros Para venir a esta casa ¿Sabes qué puede ser? No, la verdad ¿Es una de algo Alguien llamado Piki? Sí, tu vecino Yo creo que te sonará De algo más, ¿no? No ¿No? No Bueno Ahora vamos a hablar de ella Cinco minutos después Eh, bueno Nuria Por favor Deja de hacer TikToks y bailes extraños Porque tú y yo Tenemos que hablar Qué pesado, ¿no? Vete Nuria, en serio Levántate, levántate No, no, no Levántate Arriba Vale, el caso He recorrido más de 600 kilómetros Para saber y descubrir una cosa Así que por favor Dame ese móvil No Nuria No A las buenas O a las malas Pero ese móvil Me lo vas a dar No te lo voy a dar, es mío Dame el móvil No, no ¡Nuria! 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 Me cago en la puta ¿Cómo corre esta niña? ¡Nuria! ¡Ah! ¡Ago el lequismo! Nuria, me da igual Que hagas el lequismo Que hagas gimnasia rítmica Dame el móvil ¡Nuria! Me cago en la puta ¿Cómo corre esta niña? ¡Nuria! ¿Y qué pasa? Dame el móvil Darmelo Nuria Ya me he salido La tuya Nuria No, 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 no ¡CA potrze! ¡Nuria! No en la puta ¡Nuria, mi móvil! No, 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 no Chavales Tiene mi móvil Y su móvil ¡Nuria! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nuria! ¡Que me he tirado! Dame los móviles Los dos El mío No los tengo Y el tuyo No los tengo ¿Dónde están? Dámelos Dámelos O me los das las buenas O te tiro un huevo 3, 2, 1 El mío y el tuyo Muchas gracias Desbloqueame el móvil Doctora, ¿qué haces? Móvil desbloqueado, vamos a ir a la parte de Instagram Para empezar Eh, Nuria, te sale la historia de Piki la primera ¿Sabes que eso es? Porque hay búsquedas recientes Instagram detecta que Piki es el primero Sigues a Piki también en Instagram Y seguro que si entro ¡Eh, eh, para! Y Nuria Tío, pesado Tú y yo tenemos que hablar un poquito, ¿no? No ¿Nuria? No, no, no Voy a entrar a WhatsApp No, 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 no O sea, con que Piki, mensaje fijado y huy Mensajes de Piki donde pone Nuria, Nuria, dos llamadas perdidas y una videollamada ¡Para! Nuria, ¿una videollamada también? Sí, pero sí, es un minuto Sí, vale, me gusta la idea ¿Y por qué le mandas un emoji de un cerrito? Ese es Jaycito, en el mini pic de tu hermano ¿Por qué habéis de mí en vuestro chat? No sé, tú estás seguro que también hablas de mí En tus chats Bueno, eso por ahora no me sorprende Lo que me sorprende es que tengas agregado a Piki con un corazón Haya corazones ¿Dónde estás? Me pillas en la épica ahora Uy, pero nada, vuelvo a casa y hablamos Vigila que tu hermano no te vea hablar ¿Qué está pasando aquí, Nuria? Nada Vendrás a la épica al final un día de esto si voy a ir un día por sorpresa Ala, qué guay Te llevas bien conmigo, no creo que tu hermano irá hoy a verte ¡Pues claro que vengo a verte! O sea, que Piki te ha contado todo Sí Entonces no te hagas la tonta Porque hay aquí mensajes que pone Sigue el rollo Pero como se entere mi hermano Miedo Sí, sí ¿Cuándo vuelves? Vuelvo justamente hoy Pero igual me quedo un ratito más aquí en Barcelona El problema es Esta llamada está siendo grabada, ¿vale? Sí, sí, sí Estoy ahora mismo con mi hermana Vale Y es porque quiero que habléis tú y ella y me contéis qué está pasando aquí Que no voy a hablar Bien Piki, ¿qué está pasando? Yo creo que no tenemos nada que decirte No Piki, voy a hacer ahora mismo un detector de mentiras con mi hermana Depende de lo que salga, te vuelvo a llamar No, 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 no Sí, sí, sí Depende de lo que salga, te vuelvo a llamar Así que Piki, ahora hablamos Vale, Nuria Tengo por aquí ahora mismo un detector de mentiras, ¿vale? Tu queridísimo amigo, ¿vale? Ya que, bueno, nunca pones la huella Nunca ¿Por qué? Porque me pueden detectar la huella y me pueden... Y te pueden cagar en fin Información Sí, no debo hacer nada, el caso Nuria Voy a hacer ahora mismo dos preguntas Y depende de lo que se responda y pase aquí dentro Llamaremos a Piki y hablaremos con él La pregunta es la siguiente Actualmente, Nuria, ¿has hablado con Piki? Sí Y tan tranquila Buena verdad Pero esa verdad a mí no me gusta mucho El caso Nuria, ¿has hablado con Piki, no? La segunda pregunta es si Cuando tú y Piki os visteis en persona ¿Qué hablasteis? ¿Qué os tuvisteis haciendo hace más de dos meses? Solo hablamos Solo hablasteis Vale, a ver, a ver Solo hablamos Solo hablasteis como personas mayores Y la pregunta del millón Ahora mismo tú y Piki estáis juntos Ya que, bueno, descubrí una cosita y no me gustó mucho Y la respuesta es... No ¿Y por qué todos esos chats? Amigos Entonces quedamos con amigos Amigos que pueden hablar Y que ahora mismo voy a llamar a Piki porque esto me está gustando una... Chavales, voy a llamar a Piki Piki, escúchame Tú y yo tenemos que hablar, ¿vale? ¿Por qué? Quiero que me cuentes ¿Qué pasó el día ese con...? Bueno, en el que me pillaste con el modulador de voz Te haces sincero, ¿vale? Sí Yo ya sabía que eras tú desde el principio ¿Cómo? Que yo ya sabía que eras tú desde el principio porque te espié cuando hablabas con la cámara Es verdad Lo vi, lo vi Te lo quería decir y entonces aproveché para decirlo Pero has aprovechado que estoy ahora mismo a 600 kilómetros de ti No puedo ni pegarte Pero me estás diciendo que todo esto es mentira No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y literalmente me he comido la broma Piki y mi hermana no están juntos Pero entonces si la novia de Piki no es mi hermana ¿Quién cojones es la novia de Piki ahora mismo? Chavales, queda la investigación como en perdida Para este vídeo quiero más de 50.000 likes 10.000 personas suscritas hoy al canal Porque si llegamos hoy mismo a 1.470.000 Mañana mismo presento un sorteazo que vais a flipar con un integrante de la Piki House iPhones de una pecera Bueno, 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 lo dejo caer ahí Así que chavales, para este vídeo quiero Todo el mundo suscrito Seguirme por aquí por Instagram Y que sepas Y tú y yo tenemos que hablar Ya que no puede ser que me recorra 600 kilómetros Por una simple broma